19 de octubre de 2047 Hoy me veo obligada a abandonar mi tierra, mi país, mi hogar. No todos han corrido esa suerte. Suerte, por llamarlo de alguna manera. A mí no me parece suerte abandonar mi planeta y tener que ver desde otro cómo mi hogar se destruye. Y todo porque años atrás la gente no tuvo en cuenta nuestro derecho a vivir bien. Se gastaron los recursos naturales y ya no queda nada. Se ve que nuestros antepasados nunca se dieron cuenta de que la tierra no les pertenecía. Y por ello, por su culpa, hoy tenemos que irnos.